5 consejos para elegir el sofá perfecto. Haz la tarea. Es fácil medir el espacio que debe ocupar tu nuevo sofá. No obstante, detalles tales como la altura, el ancho de los brazos y las características deseadas pueden ser más difíciles de determinar. Evaluar tu antiguo sofá te permitirá definir mejor esos detalles ambiguos. Quizá la longitud total del sofá sea la adecuada, pero los brazos sean demasiado anchos y te quiten mucho espacio de asiento. En este caso, busca un diseño más largo u opta por brazos más estrechos. Tal vez la posición de tu sofá es perfecta para ver la televisión, pero lo desconecta del resto de la sala de estar. Prueba entonces con un diseño de lado abierto que te ofrezca más formas de sentarte e interactuar. Siéntate. Siéntate en todas las posiciones, y hazlo durante al menos 3 minutos. No deberías percibir estructuras duras ni resortes, ni en el asiento ni en el respaldo. Nuestros diseños incorporan espuma de alta calidad mezclada con plumas para más comodidad. Siente la forma y comprueba como todos los perfiles están perfectamente acolchonados. Prueba los brazos y revisa la postura que adoptas al sentarte. Si eres una persona alta, deberías considerar diseños con mayor profundidad de asiento, la distancia que va desde el cojín del respaldo hasta el borde frontal del asiento. Ve al detalle. Puede ser que te dé pena probar el sofá que estás pensando elegir. Tus buenos modales te obligan a contener el instinto de interactuar con nuestros sofás, tan elegantemente expuestos. No te preocupes. No le hagas caso a esa sensación y prueba todo lo que quieras. No tenemos ninguna duda de la calidad de nuestros diseños y queremos que tú estés igual de convencido cuando compres. ¿Tela o piel? Gracias a los tratamientos modernos a los que se someten los tejidos hoy en día, la diferencia práctica entre tela y piel se ha reducido. Dicho esto, si tienes mascotas o niños muy pequeños, la piel es la mejor opción, ya que sigue siendo más duradera y más fácil de limpiar en el día a día. Si entre tus prioridades está usar colores vivos, la tela será tu mejor opción. El mate de la mayoría de las telas aporta un aire contemporáneo a tu espacio, mientras que la piel aporta un toque extra de lujo. Por supuesto, también puedes recurrir a los terciopelos modernos para lograr una expresión más chic. La buena noticia es que nuestras tiendas te esperan más de 100 fantásticas muestras de tela y piel de 1,4 metros cuadrados. 5 Consejos para elegir el sofá perfecto Haz la tarea. Es fácil medir el espacio que debe ocupar tu nuevo sofá. No obstante, detalles tales como la altura, el ancho de los brazos y las características deseadas pueden ser más difíciles de determinar. Evaluar tu antiguo sofá te permitirá definir mejor esos detalles ambiguos. Quizá la longitud total del sofá sea la adecuada, pero los brazos sean demasiado anchos y te quiten mucho espacio de asiento. En este caso, busca un diseño más largo u opta por brazos más estrechos. Tal vez la posición de tu sofá es perfecta para ver la televisión, pero lo desconecta del resto de la sala de estar. Prueba entonces con un diseño de lado abierto que te ofrezca más formas de sentarte e interactuar. Siéntate. Siéntate en todas las posiciones, y hazlo durante al menos 3 minutos. No deberías percibir estructuras duras ni resortes, ni en el asiento ni en el respaldo. Nuestros diseños incorporan espuma de alta calidad mezclada con plumas para más comodidad. Siente la forma y comprueba como todos los perfiles están perfectamente acolchonados. Prueba los brazos y revisa la postura que adoptas al sentarte. Si eres una persona alta, deberías considerar diseños con mayor profundidad de asiento, la distancia que va desde el cojín del respaldo hasta el borde frontal del asiento. Ve al detalle. Puede ser que te dé pena probar el sofá que estás pensando elegir. Tus buenos modales te obligan a contener el instinto de interactuar con nuestros sofás, tan elegantemente expuestos. No te preocupes. No le hagas caso a esa sensación y prueba todo, lo que quieras. No tenemos ninguna duda de la calidad de nuestros diseños y queremos que tú estés igual de convencido cuando compres. ¿Tela o piel? Gracias a los tratamientos modernos a los que se someten los tejidos hoy en día, la diferencia práctica entre tela y piel se ha reducido. Dicho esto, si tienes mascotas o niños muy pequeños, la piel es la mejor opción, ya que sigue siendo más duradera y más fácil de limpiar en el día a día. Si entre tus prioridades está usar colores vivos, la tela será tu mejor opción. El mate de la mayoría de las telas aporta un aire contemporáneo a tu espacio, mientras que la piel aporta un toque extra de lujo. Por supuesto, también puedes recurrir a los terciopelos modernos para lograr una expresión más chic. La buena noticia es que nuestras tiendas te esperan más de 100 fantásticas muestras de tela y piel de 1,4 metros cuadrados. 5 consejos para elegir el sofá perfecto. Haz la tarea. Es fácil medir el espacio que debe ocupar tu nuevo sofá. No obstante, detalles tales como la altura, el ancho de los brazos y las características deseadas pueden ser más difíciles de determinar. Evaluar tu antiguo sofá te permitirá definir mejor esos detalles ambiguos. Quizá la longitud total del sofá sea la adecuada, pero los brazos sean demasiado anchos y te quiten mucho espacio de asiento. En este caso, busca un diseño más largo u opta por brazos más estrechos. Tal vez la posición de tu sofá es perfecta para ver la televisión, pero lo desconecta del resto de la sala de estar. Prueba entonces con un diseño de lado abierto que te ofrezca más formas de sentarte e interactuar. Siéntate. Siéntate en todas las posiciones, y hazlo durante al menos 3 minutos. No deberías percibir estructuras duras ni resortes, ni en el asiento ni en el respaldo. Nuestros diseños incorporan espuma de alta calidad mezclada con plumas para más comodidad. Siente la forma y comprueba como todos los perfiles están perfectamente acolchonados. Prueba los brazos y revisa la postura que adoptas al sentarte. Si eres una persona alta, deberías considerar diseños con mayor profundidad de asiento, la distancia que va desde el cojín del respaldo hasta el borde frontal del asiento. Ve al detalle. Puede ser que te dé pena probar el sofá que estás pensando elegir. Tus buenos modales te obligan a contener el instinto de interactuar con nuestros sofás, tan elegantemente expuestos. No te preocupes. No le hagas caso a esa sensación y prueba todo lo que quieras. No tenemos ninguna duda de la calidad de nuestros diseños y queremos que tú estés igual de convencido cuando compres. ¿Tela o piel? Gracias a los tratamientos modernos a los que se someten los tejidos hoy en día, la diferencia práctica entre tela y piel se ha reducido. Dicho esto, si tienes mascotas o niños muy pequeños, la piel es la mejor opción, ya que sigue siendo más duradera y más fácil de limpiar en el día a día. Si entre tus prioridades está usar colores vivos, la tela será tu mejor opción. El mate de la mayoría de las telas aporta un aire contemporáneo a tu espacio, mientras que la piel aporta un toque extra de lujo. Por supuesto, también puedes recurrir a los terciopelos modernos para lograr una expresión más chic. La buena noticia es que nuestras tiendas T esperan más de 100 fantásticas muestras de tela y piel de 1,4 metros cuadrados.